¿Qué hay gente? Esta noticia a estas alturas ya parece un poco el refrito, pero como bien sabréis subo vídeos los domingos y no quería quedarme sin hablar de esto. Como habéis visto en el título, Frank Cuesta ha sido tremendamente embestido por un ciervo del santuario. Este ciervo ya lo conocía y además Frank, en un vídeo que ha subido posteriormente, ha dicho que se caían bien, es decir, que el ciervo le quería muchísimo y él al ciervo también. Y vamos, que el ciervo estaba totalmente acostumbrado a su presencia. Esto nos hace pensar que claramente los animales salvajes tienen un instinto que tarde o temprano, en cualquier momento, cualquier situación, pueden sacarlo y relucir y pueden hacer cualquier barbaridad como lo que ha pasado hace unos días. Suerte que Frank es un tío grande, es un tío que mide casi dos metros y ha podido contener a los 200 kilos que ha dicho que pesaba el animal. La verdad es que en este aspecto el hombre tiene dos huevos como dos camiones. Pero claro, si esto le ha pasado a él, que lleva muchísimo tiempo tratando con animales, sobre todo con animales salvajes, ha estado cerca de leones, elefantes y demás, que no nos podría pasar a nosotros. Es un poco un tema de reflexión, más que nada. Y para acabar reflexionando y acabar con el vídeo, tampoco va a ser hacer muy largo, simplemente comentar la noticia y ya está, tengo que posicionarme con respecto a la gente que está criticándolo o incluso que le está deseando que le hubiese pasado peor o incluso hasta le están deseando la muerte. Esta gente, que muchos de ellos son animalistas y demás, ¿qué harían en la situación en la que se encontró él hace unos días con lo del ciervo? Porque muy probablemente si esto les hubiese pasado a ellos, la gente que va de amante de los animales, que no estoy diciendo que a mí no me gusten los animales, ni mucho menos. Pero sí es cierto que hay que saber separar y distinguir. Pues estos son animales y estos son personas. Pero sí, con los animales salvajes, ya no con los animales domésticos, pero con los animales salvajes sí que hay que saber separarlos bien. Y ellos han de estar en su lugar. No hay que personificar a ningún animal, ya sea doméstico o sea salvaje. Muy probablemente muchos de los que critican a Brian, y es lo que iba a decir, se hubiesen desmayado al momento. Habrían ido de, oh, qué ciervo más bonito, y la habrían cagado. Hay que tener en cuenta que este señor ha dado mucho, mucho por los animales. Es más, ese ciervo todavía está ahí. A cualquier otra persona le hubiese pasado esto con el ciervo y se habría deshecho de él. A él no le ha importado nada, incluso ha dicho que ha sido culpa suya. No hay necesidad de seguir metiéndose con él o desearle que le hubiese pasado peor. Y es que por lo menos lo ha agravado. Que al menos no ha pasado como hace unos años. Cuando se supone que le amenazaron con una pistola y demás. Que la cámara se desenfocó y hubo mucha controversia y mucha polémica. En este caso está totalmente grabado. Él además muestra sus heridas en cámara. Está destrozadísimo y queda para la posteridad totalmente verídico. Luego ya en otro vídeo explica que el ciervo está en celo. Eso debe tener una testosterona que flipas. Y ya él está explicando tranquilamente que el ciervo está atacando a todos. Está rastregando los cuernos contra un árbol. Rompe una manguera. Coge un cubo y lo destroza con una facilidad brutal. Con lo cual hay que entender la naturaleza es bonita. Pero hay que entenderla y también hay que entender que la naturaleza es despiadada. Tal y como dice él en muchos de sus vídeos, la naturaleza es despiadada. Sí, es bonita, pero también es despiadada. La naturaleza no distingue entre un cervatillo o un ciervo ya adulto. Si un águila se lo tiene que llevar, se lo va a llevar y se lo va a comer. Y nada más, simplemente comentar la noticia, daros una opinión, hacer una pequeña reflexión sobre esto. Y cómo no invitaros a visitar el canal de Frank. No hace falta que lo diga, pero si no lo habéis visitado, visitadlo. Porque si os gustan los animales, es canela y rama. Y nada más, si os ha gustado este formato de vídeo, un poco diferente, en el que sale una noticia un poco irrelevante, en la cual se ha hecho eco todo el mundo y queréis que la comente y dé mi opinión, ya sabéis. Que se haga saber, apoyad el contenido como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle like y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!